Hay que bancar Bancarse, 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 bancársela La gente en la calle me mira y te quiere invitar Por eso te quiero preguntar ¿Vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar? Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber Si te vas a quedar cuando hay que bancar Y hay que jugar Jugarse, 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 jugársela Las cosas no tienen sentido si no se lo das Pero uno solo lleva hasta acá Así que solo hay que continuar Y hay que bancar Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber Si te vas a quedar cuando hay que bancar Cuando hay que bancar Cuando hay que bancar Cuando hay que bancar Si te vas a quedar todo bien, cuando esté todo bien Si te vas a quedar todo bien, cuando esté todo bien